Villa Hermosa, Tabasco, 16 de mayo de 2012. Habitantes de las colonias La Manga 12 e Indeco ofrecieron su respaldo y voto en la elección del 1 de junio al candidato de la coalición Compromiso por Tabasco, Brip Ben Panal César Rojas Ravelo, porque tenemos la confianza de que no nos defraudará, que gestionará beneficios y será un representante digno de nuestros intereses en el Congreso del Estado. Durante el recorrido casa por casa, el candidato escuchó atento a los habitantes, tomó nota de sus demandas y se comprometió a ser un gestor permanente para atender y contribuir a la solución de los problemas que enfrentan los habitantes de La Manga e Indeco y de las demás colonias y rancherías que integran el Distrito Noveno. Pondré mi experiencia y toda mi voluntad para que desde el Congreso no solo legislemos a favor de ustedes, sino también estaremos pendiente y haciendo las gestiones correspondientes ante los gobiernos federal, estatal y municipal para que tengan cada vez más mejores servicios públicos y más obras sociales, manifestó. Acompañado de la seccional del PRI Miguelina Ojeda y las líderes naturales Marta Cecilia Carrasco Hernández, Nuri Carrasco, María del Carmen Arias Hernández y un centenar de personas más, César Rojas compartió con los colonos que en los tres primeros días de campaña, hemos arrancado con el pie derecho, pero no podemos confiarnos y mucho menos bajar el paso ni la guardia. Así que vamos a redoblar esfuerzos para que sigamos visitando casa por casa, comprometiéndonos, como lo está haciendo también el próximo gobernador de Tabasco, Jesús Ali de la Torre. En una de las casas visitadas, la señora Domitila Luna Torres le contó al candidato a diputado por el 9 distrito como su padre, el exalcalde de centro y médico de profesión, César Rojas, la había operado hace ya algunos años, y por tanto conozco la trayectoria de la familia Rojas y de su compromiso para ayudar a la gente. Al concluir su recorrido, el candidato César Rojas agradeció a los habitantes de la Manga 12 Indeco la hospitalidad que le dieron para escuchar sus propuestas y compromisos, y quiero darles un millón de gracias al acompañarme y recibirme en sus hogares, así que me voy estimulado para seguir caminando y trabajando más por la victoria el primero de julio para ser su diputado en el Congreso del Estado.